Vamos, cuesta, 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 cuesta. Cuatro, seis. Las cinco. Seis. Dos más, dos más. Karena, aguanta, aguanta, aguanta ¡G questioned, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Joder! ¡Frenta, breta, 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 breta! ¡Pero, Fernan! ¡A ver si has rechazado la más que antes! ¡Negативa total! ¡Megативa total! Aguántala, aguántala, aguántala Voy a reír la actividad ¡Frenta, frena, 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 frena! ¡Ah! ¡En contra! ¡Eso! ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso! ¡Esto! 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 ¡Para, para de ahí! venga, 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 venga. Ahora sí, venga. Muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio. Aguanta, venga bien muy cuatro abajo. Relan, 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 relan. Vamos, aguanta, 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 ¡Ven a frenar! ¡Ven a frenar! ¡Ven a frenar! ¡La última! ¡Ven a frenar! ¡Ampata! ¡Ven a frenar! 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 ¡Ven a frenar ¡Nos vemos! No, 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 no. 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 No, no, no.